Un grillo canta allá afuera, como acá adentro Va a comer tus libros, dicen Y empiezo a buscarlo en la oscuridad Siguiendo la potencia de su canto ¿Qué es esa sirena terrestre que atrae tanto Con su estridencia de estrellas Casi el canto reconocible de la noche allá en el campo Cuando éramos chicos? No voy a matarlo aunque lo encuentre Me limitaré a tomarlo con las manos Y mientras su cuerpo caliente y duro Orá de la piel buscando una salida Lo dejaré en la terraza Para que cuando las estrellas le iluminen el lomo Canten por él y toda la ciudad les escuche Cuando llegué los conejos estaban muertos Los galgos abrieron las puertas Los metieron en la jaula y los obligaron a salir Cuando corrían por el patio los cazaron Los pedazos rectos de felpudo y saltarín Se esparcieron en la escena Lloré mucho con un amigo Le dimos sepultura Les pusimos una insignia y un par de flores La mano estaba Mis hermanas no cuentan Dormían seguro Nadie hizo nada Yo estaba en los surcos Y le dije a la maque No voy más Arreglalo con él No me metas en quilombo Que después se la agarra conmigo Los conejos ya estaban bajo tierra Las flores marchitas Y los grillos cantaban Sacudiendo los naranjos Con la luna altísima No voy más Le dije a él Y como debía ser Me dio un tremendo cachetazo Porque no iba a ser más mi amigo Después los gritos adentro peleaban Pero los conejos estaban como en el aire En los grillos En los naranjos Eran una fuerza Un mantra Una energía Una suavidad en los pómulos Las manos En el pecho Me hicieron entender Los conejos Que había que ceder Esa vez Volver a los surcos Y esperar el día Del no voy más Pagarle limosna a otro peón Y no a tu hijo Pero no ahora No es la hora Porque es mentira Que en cualquier momento Se pueden abrir las puertas En tiempos de aislamiento obligatorio No estás sola Si padeces situaciones de violencia de género Llama al 0800 444 0420 Donde te van a escuchar Y asesorar las 24 horas Si no También podés escribir un mensaje de whatsapp Al siguiente celular 341 5781 509 O llamar Al 911 No estás sola